Tú estás trabajando en otro proyecto, no sé si lo podemos decir, pero estás por contra, quieres contar la historia de Porfirio Rubirosa. ¿En qué etapa va eso? ¿Por qué te surge la idea? Eso viene desde hace mucho tiempo, porque como te digo, estamos en crear personajes, a mí me gusta crear personajes, si hay un lema de un actor, cada actor tendrá su lema, ¿no? El lema mío es crear personajes, yo quiero ver qué tanto yo puedo desdoblarme y llegar a crear un personaje. ¿Tú quieres producirla y actuarla? Sí, estoy producida, pero no la voy a dirigir, claro que no. Yo voy a interpretar, si Dios quiera, a Porfirio Rubirosa, yo voy a hacer mi versión de Porfirio Rubirosa, de lo que yo creo que tengo muchos años investigando, me he leído todos los libros que te puedas imaginar de él, he visto lo que han hecho, los documentales, todo. Y en base a eso escribimos, ya está escrito el guión, y muy chévere está quedando, quedó muy chévere. ¿Sería una fiel historia a su vida o lleva un poco de ficción? No, tiene que llevar un poco de ficción, porque tiene que llevar, porque hay muchas cosas que la gente puede percibir, pero la realidad puede ser otra. Entonces vamos también a ver, ¿y si fue así la cosa? ¿No? También eso es interesante, explorar eso del ser humano, porque todo el mundo tiene un Rubirosa en su cabeza, ¿no? Sí, todo el mundo tiene una idea. Todo el mundo piensa que el Playboy, ese tipo era el tipo más tigre, el tipo, el esto, el bueno, pero uno no lo sabe. Entonces vamos también, ¿qué hay detrás de toda esa burbuja? El ser humano, que se llamaba Porfirio Rubio, o sea, ¿quién era él? Entonces nosotros vamos a llegar a un momento, a eso es lo que yo quiero llegar, y eso es lo que nosotros vamos a tratar de tocar. Claro, tocando los momentos más importantes también, que la gente conoce, y esas escenas que la gente habla siempre, que son muy, muy famosas, porque es como por escenas que la gente conoce. Entonces, no, que él fue y le dijo a Trujillo que en su casa el que manda es él. Sí, es verdad, eso sucedió. Entonces vamos a ver como nosotros lo planteamos, y así sencillamente. Tú eres uno de los Avengers de la película Colau. Los Avengers, acabando. ¿Cómo llegó esta película? Tú eres de lo que cuela café. ¿Cómo llegó esta película? ¿Cómo fue el llamado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste? Bueno, inclusive sí, también me mandó, Valerie, que es de Big Show Casting, que es tremenda, de las mejores casting directors, me llamó, me dijo, oye, hay un personaje esto, tú puedes ponerte en, te puedes grabar haciendo estas líneas, esta cosa. Y yo, claro que sí, adelante, por favor, déjame yo grabarme. Y me grabo, y ya, y después no volví a escuchar nada, y parece que iban a agarrar a otra persona. Yo no sé, te estoy especulando. Está, ah, cuéntame el chiste. Sí, 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 de repente había otro, no sé qué pasó, y de repente, y lo voy a decir, ella no va a querer, pero Selenista Oribio, dijo, oye, me habla, me dice, oye, pero yo voy a hacer una película, es un personaje que se llama Horacio, que se o qué, pero que tú serías perfecto para él. Y yo digo, ajá, y me quedo callado. Y tú callado, dime, cuéntame. Ah, ¿y de qué se trata? No, eso va a decir, tú sabes quién la va a dirigir, y yo, es una primicia. Y yo, ajá, y yo haciendo el que no sabía nada. Ajá. Hasta el final le digo, pero ya hay audición. ¿Cómo, güey? Entonces, yo creo que ella tuvo mucho también que ver de que me volvieran o a reconsiderar en ese momento, o simplemente que era para mí en ese momento. Entonces, Panchi dice, claro. Y todo el mundo dice, claro, llama, está haciendo, ¿qué? Entonces, todo se dio que también, para que veas, todo se dio, que me dieron, que me llamaron a tiempo, me lo ofrecieron, yo pedí los permisos de la novela, y me los dieron. Y aquí estoy, y formé parte de los Avengers, y estoy feliz de la vida, de ser parte de esta aventura tan bonita. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser dirigido por Panchi, por Fran Peroso? Increíble, la verdad, me la estamos pasando muy bien, tú sabes que no la hemos pasado increíble, porque, como estábamos comentando, hay muchos directores que saben dirigir todo, pero si no son actores, no han vivido nuestro mundo, y Panchi es tremendo actor, uno de los mejores, y no es el mejor actor dominicano, ¿no? Entonces, él conoce, él ha estado frente a la cámara tanto tiempo, que él conoce lo que se requiere para llegar a una emoción, o llegar a algo. Entonces, tú sabes cómo nos estaba tratando, que de repente él nos pedía algo en el momento, porque él decía, en este momento, no, no me gusta esa letra, esto, ame esto. Y, entonces, estábamos, estábamos como con un actor dirigiéndonos, que es muy buen director, que va a ser muy buen director. Entonces, yo me sentí muy en confianza, y, como dices tú, nos sentíamos protegidos, eso fue lo que estábamos hablando, ¿te acuerdas? Sí. Nos sentíamos protegidos con Panchi, entonces, yo no tenía ningún, no había miedo. Sí. Como decía, porque fue sin miedo, entonces, todos actuamos en esta película de colapso, sin miedo, porque sabíamos que estábamos protegidos, que él no nos iba a dejar quedar mal. Sí, es de alguna manera que uno está, a veces cuando uno está en un rodaje de una película, digo mi experiencia poco particular, uno está preocupado por el director que uno tiene, o por cómo se ve todo. Claro. Nos preocupamos tanto, que a veces descuidamos el trabajo, pensando en que vamos a salir bien, o no va a salir bien, pero aquí no hay preocupación. No hay preocupación, entonces, estábamos protegidos, entonces, uno agarra y uno se avienta, como quien dice, al horizonte, sin paracaídas, porque uno sabe que uno está bien, que uno está protegido, y yo creo que así surgen las cosas más bonitas. Y en esta película, él agarró y quitó lo que yo siempre he dicho, que el guión es lo primero, la letra, pero es lo último. Porque vemos lo que vamos a decir, pero lo tenemos que meter atrás de eso, ir muy profundo, y después surgir otra vez, y después salir, salir de lo que tenga que salir. Sí, antes de irme, no puedo dejar de preguntarte, ¿te has sentido tú reconocido a nivel de tu trabajo en tu país? Sí, no, no, la verdad sí, pero también estoy en una etapa donde me está conociendo una nueva generación ahora, que no me conoce, porque también he estado fuera de la televisión, y es el lapso donde ellos, lo más seguro, de niños, adolescentes, y entonces estoy en un momento donde tengo que volver a reconectar con el público. Y lo estoy haciendo ahora con esta película, Misión Estrella, que me está dando otra vez, como a conocer otra vez, por el elenco joven que es. Y por el público joven que ha traído también la película. El público joven que ha traído, entonces me están conociendo, ah, ¿quién es este? Ah, no sabía. Entonces, eso está muy bonito, entonces ahora con estas películas que quiero hacer de aquí en adelante, quiero reconectar y ganarme el público de mi negro, y que me vean cine, porque si me conocen, me conocen por televisión, pero no saben que también quiero hacer cine, que existe ese Anthony que quiere hacer cine. Entonces, eso es, entonces estoy en un plan de, como de comenzar otra vez. ¿Hay ofertas por ahí para realizar otras películas en la República Dominicana? Ahora mismo no, no, pero yo, yo, como te digo, estoy, voy a estar enfocado full, full en Rubirosa. Aquí, 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 aunque tú vayas a enfocar en Rubirosa, esta es la parte donde sale el teléfono. Sí. ¿De para contrataciones? Ah, sí, sí, para contrataciones, ya me... Tú tienes una vocación de cantante, estás haciendo tributos por ahí, como de Marc Anthony. Sí, sí. Has grabado canciones, es una carrera que quieres mantener al lado de la otra, o quieres impulsarla más. Mire, es una carrera que siempre me ha gustado, pero también dije, ya llega un momento que tú no puedes tener absolutamente todo, pero ahora sí puedo decir que lo tengo todo, porque tengo una carrera, si Dios quiere, exitosa en la actuación, y ahora tengo una carrera exitosa como cantante, porque soy Marc Anthony cuando me subo al escenario. Entonces, al subirme al escenario como Marc Anthony, estoy cantando 17, 18 éxitos que todo el mundo conoce y ama. Y te ama. Y lo adoran, y me gritan, y cantan las canciones, digo, canten el coro, y se la saben, entonces ya no estoy, estoy tranquilo. Tengo dos carreras exitosas en este momento, actuación y cantante, pero muy famosa, la cantante más famosa todavía, es más famosa que la actuación. Yo espero que la próxima vez que nos volvamos a reencontrar, sea ya cuando estés en el set de rodaje de Rubirosa, que nuestras cámaras de Caridian TV deben estar ahí. No, eso va a ser increíble. Y evidentemente te deseamos lo mejor de los éxitos a partir de ahora y siempre. Muchas gracias, amor, y gracias a todos. Sigan aquí. Sigan aquí.